El día 8 de abril tenemos en el Teatro Alcazar el cuarto festival infantil del folclore Ciudad de Plasencia. En este actuarán varios grupos, como son los alumnos de la Escuela Infantil de Chispa, que son los que organizan el festival, el Grupo de Danza Virgen del Carrascal, de Céspedosa de Tormes, la Asociación Cultural Raíces del Folclore Peleño El Calderero de Navalvillar de Pela, el Grupo Folclórico Aldava San Lorenzo del Escorial y tendrá lugar, como en años anteriores, en el Teatro Alcazar, con la hora serán las 5 de la tarde y la entrada es gratuita, como todos los años. Tenemos suerte de tener esta escuela de baile porque es la cantera de los coros del Grupo Chispa, que otros, por desgracia, no lo tienen. Es una satisfacción que el Teatro Alcazar todos los años tenga un grupo tan importante como es los pequeños, que son los que nos van a dar el folclore de Plasencia y de Extremadura, porque son los herederos vuestros. Y muchas gracias a vosotros por la labor que estáis desempeñando. Paso la palabra a Ima, que os informará más exhaustivamente de este festival. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación, porque sin vosotros el festival no tendría la repercusión que se merece. Y, como no, del mismo modo, al excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia y, en especial, a Marisa, que es la que está siempre apoyando lo que es el Grupo Este de Folclore. Ahora ya sí tengo el placer de presentar el cuarto festival de folclore Ciudad de Plasencia. Este año con una novedad. Decidimos que pasara llamarse Festival Infantil de Folclore Ciudad de Plasencia Memorial Jesús Núñez, como homenaje a quien durante tantos años estuvo al frente de nuestro Grupo Chispa. Este año, como ya es tradicional, se celebra en el Teatro Alcázar, el día 8 de abril a las 5 de la tarde, y la entrada es gratuita. Nos acompañan los grupos de raíces de folclore peleño, el Calderero, que el Grupo Calderero es de Navalvillar de Pela. Empezó su andadura en el año 2009. Su fin es fomentar el folclore local, así como el extremeño. Han actuado por toda la geografía extremeña, participando en diferentes festivales folclóricos. Organiza en Navalvillar de Pela dos festivales anuales, uno de niños y otro de adultos. Su repertorio consta de 40 jotas, de las cuales 10 son de Navalvillar de Pela y 30 de distintos lugares de Extremadura. El siguiente grupo que nos acompaña es el Grupo de Danzas Virgen del Carrascal, de Cepedosa de Tormes. Dicen que Cepedosa de Tormes es un pueblecito de la provincia de Salamanca, en la comarca de Béjar y Guijuelo, muy conocida en el mundo del folclore musical por sus danzas del paloteo. El paloteo es un baile propio de hombres, en la que ocho danzarines, armados de dos palos, realizan diferentes figuras de danza y entrechocan los palos que llevan en sus manos, a ritmo de la música de la dulzaina y redoblante. Su paloteo es algo diferente a otras danzas de este tipo en su ejecución. Se trata de una danza algo más veloz, muy dinámica de los palos que creemos son específicos de Cepedosa. En la actualidad se conservan trece bailes diferentes, algunos de los cuales se han recuperado después de muchos años. El siguiente grupo es el Grupo Aldava, de San Lorenzo del Escorial. Dice que fue fundado en el 2004 y que está compuesto por dieciocho personas con parejas mixtas. Más tarde formarían el grupo infantil, comprendido en edades de cuatro a diez años. En su ya larga trayectoria se han visto recompensadas por diversas distinciones, reconociendo su labor. Entre ellas reciben la medalla de plata del muy ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Han realizado actuaciones en gran parte de la Comunidad de Madrid y diversos lugares de toda la geografía española, llevando a todos ellos el nombre real sitio de San Lorenzo del Escorial como bandera. Y, por último, y para nosotros muy importante, nuestro grupo infantil. Que, como no podía ser de otra manera, cerrando el maravilloso cartel, nuestro grupo infantil, quienes siguen manteniendo la tradición que el abuelo Chispa inició hace veintiséis años. Nuestro grupo le dividimos en dos, ¿vale? El primero, que está formado por más pequeñitos, que son los que forman la escuela, que hay unos veinte niños. Y el segundo grupo, pues, es el grupo infantil entre siete y catorce años. Manejan ya un repertorio de veinte jotas, entre fandangos y rondeñas, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz. Este festival infantil de Plasencia, Memoria Jesús Núñez, es una de las actividades que más fortalece al grupo Chispa, porque su objetivo es la motivación y el encuentro con las agrupaciones, incentivar a los niños y a las niñas que las agrupaciones continúan con nuestras tradiciones. Y, sobre todo, que sientan que no están solos, que hay muchos niños que, como ellos, están implicados en trabajar y dedicar su tiempo a difundir, investigar y mantener las canciones, bailes y tradiciones de nuestros pueblos. Pues ya solo me queda recordar, como he dicho anteriormente, que el festival será el día ocho de abril, que comenzará a las cinco de la tarde en el Teatro Alcázar, pero antes tendremos una muestra de baile con un pequeño pasacalle que comenzará a las cuatro y media desde el Centro Cultural Las Claras hasta la Plaza Mayor. Y cada grupo interpretará una muestra de su folclore en la plaza. Continuaremos Calle del Rey hasta el Teatro Alcázar. Y ya solamente agradecer a todos los niños y niñas participantes y a los responsables de los grupos por su tiempo y dedicación. Y gracias a todos por participar en esta bonita fiesta de folclore extremeño. Y deciros que el Grupo Chispa quiere invitar a todos los placentinos y forasteros que quieran acompañar la tarde del 8 de abril a disfrutar de nuestros aires extremeños. De mismo modo, transmitirle nuestro agradecimiento a quienes nos acompañan cada año en nuestro festival. Muchas gracias. ¿Y nuestros niños participantes? 200 niños. 200 personas entre niños y adultos, porque las rondallas son de adultos. Motor油 Focus. MotorYA Motor fps Motorwerk Motor 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 Gracias.